¿Qué tal mi gente? Bueno, se filtran los consejos que le habría dado Rodolfo Sancho a su hijo Daniel Sancho por videollamada desde España hasta Tailandia. Vamos a ver esos consejos y también un mensaje que le habría enviado a la familia de condolencias, como no podía ser de otra manera, a la familia de Edwin Arrieta, a los Arrieta, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver de qué se trata y no sin antes recordaros que reventemos ese botoncito de las suscripciones de los likes y la campanita que estamos muy cerca de los 93.000 seguidores, ¿vale? Bueno, el encuentro entre Rodolfo Sancho y su hijo Daniel lo tenéis en el canal subido, o sea, recién calentito del horno lo tenéis subido, si no lo habéis visto ya, pues acudir a verlo, tanto en el canal principal como en el secundario tenéis la visita como las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras ver a su hijo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver aquí el consejo que le dio a su hijo en su momento desde videollamada. Aunque no será hasta hoy, decía, cuando Rodolfo pueda ver físicamente, insisto, ya lo he visto, ya lo ha visto, ¿no? Así lo ha confirmado el actor, que ha revelado cuál ha sido el consejo que le ha dado en las últimas semanas. Según ha contado, lo que Rodolfo le ha transmitido a su hijo ha sido que esté lo más tranquilo que pueda para que el chef lleve su estancia en prisión lo mejor posible. Esta ha sido la recomendación que le ha dado su padre. A ver, ¿qué le puedes decir tú a un hijo que lo está pasando, entiendo, mal en la cárcel? No lo estoy blanqueando, ¿eh? Que cada vez que digo eso parece ser que lo blanqueo, ¿no? Está donde debe de estar. Presuntamente lo ha cometido, como lo ha confesado, debe de estar donde debe de estar. Pero yo estoy hablando como Rodolfo Sancho, como padre. ¿Qué le puedes decir tú a tu hijo en una circunstancia así? Que esté tranquilo y que no se le vuelva a ir la pinza, ¿no? Evidentemente. Además, Rodolfo Sancho ha lanzado una lanza a favor de su hijo al asegurar que Daniel tiene especial vinculación con Tailandia. Uf, no sé esto cómo lo va a ver la gente, ¿no? Estas declaraciones. Pero bueno, quiero dejar claro que mi hijo ama este país a su gente y su cultura. No sé hasta qué punto, cuando te vas a Tailandia y haces esto, puedes amar el país a su gente y su cultura. No digo que no le guste Tailandia, ¿no? Pero no sé, ha elegido Tailandia para hacer algo bastante macabro, ¿no? Con lo cual, esto habría también un poco que cogerlo con pinzas. No sé hasta qué punto ama este país, a su gente y a su cultura, ¿no? Han sido las palabras con las que lo ha expresado. Y no solo eso, Rodolfo ha tenido unas palabras relacionadas con las autoridades tailandesas. Tailandesa, el actor, ha asegurado que tiene total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia. Como sabéis, el director de la cárcel de CosaMuy ya le pegó un tironcito a la familia. Oye, estamos viendo lo que estáis haciendo desde Tailandia en los programas de televisión. Que tenéis ahí a una portavoz que se llama Carmen Balfagón. Y estamos viendo que permanentemente están las televisiones. Y lo estáis haciendo muy mediáticos. Que una cosa es que hablen en las televisiones y vosotros no tengáis nada que ver. Y bueno, se diluya. Y otra cuestión es que se vaya paseando entre los programas de Antena 3 y Telecinco. Y lo que vaya es creando la bola más grande para que sea más mediático. Que es lo que en un principio estaban buscando. Es verdad que luego se dieron cuenta que estaban errando ahí. Y el caso de hacerlo más mediático estaba metiendo presión a las autoridades, a la justicia. E incluso en última instancia al rey. Que podría incluso, digamos, permutar la pena de muerte si así lo censurase el juez o lo determinase el juez. Con lo cual le dieron un tirón de oreja. Y por eso ahora aquí Rodolfo Sánchez dice Total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia. Que lo hubiera dicho de todas maneras seguramente. Pero en el contexto en el que estamos tenía que decirlo. Tenía que decirlo porque realmente, bueno, estamos viendo que o hemos visto que durante las últimas semanas, el último mes, ha sido un paseillo de Carmen Balfagón. No, es para aclarar, es para aclarar. Sí, es para aclarar, pero estáis poniendo, estáis haciendo la bola más grande aún, ¿no? Bueno, aquí habla de cómo será el encuentro entre Rodolfo Sánchez y su hijo Daniel. Como sabéis, ya tenéis el vídeo en el canal de cómo entraba a visitarlo. Y de las primeras palabras, una vez que ha salido. Y bueno, pensaba que iba a ser un discurso un poco más extenso. Es verdad que con los 20 segundos ha dejado clara su postura. Tampoco tenía la obligación de darlo, lo he dicho en el vídeo anterior. No tiene la obligación de dar explicaciones. No ha sido él quien ha cometido presuntamente este hecho. Con lo cual, insisto, lo que nos ha regalado esos 20 segundos, pues son 20 segundos que nos ha regalado y punto, ¿no? Bueno, el mensaje de agradecimiento de Rodolfo Sancho. También ha hablado en su declaración a la citada agencia sobre el cariño que ha recibido en esta semana. El actor no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer los mensajes que le han llegado desde que vio a la luz la información del supuesto crimen cometido por su hijo Daniel Sancho. Quiero agradecer a toda la gente que me está apoyando. He recibido cada día miles de mensajes de gente cercana y amigos apoyándome. Ha comentado sobre cómo han sido muchos los que le han arropado en el momento más difícil de su vida. Bueno, decir que en las primeras palabras que tenéis en el canal, insisto, en las primeras palabras que ha dado después de haber visto a su hijo Daniel Sancho, ha dado una pullita a la prensa como no podía ser de otra manera. De que, bueno, es que están vertiendo unas informaciones, como entenderéis, ¿no? Algunos que si la hipoteca, que si debe dinero, que si está arruinado, que si por eso ha tratado un mes en ir. Y, bueno, lo que ha dicho que hay ciertos sectores de la prensa, ha dicho literalmente ciertos sectores de la prensa, que decirles que no va a caer en lágrimas, como diciéndoles que vejen ya un poco el tema de que están intentándolo hundir, de alguna manera, porque no tiene sentido el amarillismo que están creando, ¿no? Bueno, es lo que yo saco de contexto. No lo ha dicho de esa manera, pero sí que ha dicho que hay un cierto sector de la prensa que, bueno, que no le va a dejar caer, ¿no? Con lo cual, dando a entender que no están haciendo su trabajo como debieran, sino que lo están haciendo muy amarillisto, muy amarillismo, en fin. Bueno, las palabras de Rodolfo Sancho para la familia de Edwin Arrieta. Aquí vamos con lo que os decía, ¿no? Además, Rodolfo Sancho se ha dirigido a la familia de Edwin Arrieta. El actor ha comentado que, en mi más sentido, pésame y condolencias a la familia Arrieta, que entiendo que estarán con un enorme dolor. Unas palabras con las que ha empatizado con lo que está sintiendo la familia del médico colombiano después de que Daniel Sancho cometiera el supuesto kirimen. En fin, ha sido bastante correcto, tanto con la prensa, siempre entiendo ya el enfado de hoy. Ya llega un punto que dicen, mira, me he callado ya bastante. Y, bueno, hay cierto sector de la prensa que han vertido estas informaciones, ¿no? Entonces entiendo, entiendo perfectamente que llega un punto que, bueno, que se moleste, ¿no? Que se moleste y que quiera lanzar una pollita a esos medios que no lo están haciendo bien, ¿vale? Que, insisto, una cosa es informar y otra cosa es especular, inventarse, sobre todo manipular información. Me imagino, es que no sé si sabéis que, por ejemplo, el tema de la hipoteca, esos 100.000 euros de hipoteca, eso en la privacidad de una cuenta bancaria no puede entrar nadie. ¿Quién sabe que Rodolfo Sancho se ha comprado una casa de 100.000 euros? A lo mejor la de Cristiano sí la sabemos porque es muy famoso y queremos saber cuánto se ha gastado. Y sí lo sabemos, ¿vale? Y sí sabemos que Cristiano se ha comprado una casa por X miles de millones de euros. Pero Rodolfo Sancho, antes de que sucediera esto, ¿quién iba a estar pendiente de preguntarle? Oye, ¿y cuánto te ha costado? Y no, no, eso es confidencial, eso no se sabe. Entonces, por eso no entiendo cómo se ha sacado esa información. Creo que fue Telecinco, no recuerdo muy bien. Si fue Telecinco, poniendo ahí 100.000 euros, la casa desde arriba, en plano, en fin. Fue todo muy lastimoso, ¿no? Yo dije, mira, ya están empezando con el amarillismo y ya de verdad ahí se están pasando. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!